Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Jaramillo, somos de Domino Printing, estamos en ExpoPAC 2018. Estamos presentando nuestras nuevas soluciones para la industria 4.0. Prácticamente todos nuestros equipos ya se pueden conectar a la Internet, nos puede generar información de data, monitoreo remoto, podemos desde Domino ver cómo están trabajando todos sus equipos. Bueno, tenemos diferentes tecnologías, la inyección de tinta, el marcado láser, el marcado por transferencia térmica, la impresión de etiquetas y aplicación de etiquetas y la impresión en corrugado. Visítenos en nuestra página web www.domino-medio-printing.com Con mucho gusto, ahí pueden encontrar todas las soluciones que requieran. ¡Gracias!